Curso de introductorios para educación popular, ¿cómo es esto? La convocatoria para los próximos tiempos. Pañuelos en Rebeldía es una organización que surge hace ya bastante tiempo, tiene bastante tradición en el ámbito de la educación popular, organizan bachilleratos en el interior del país y después de mucho trabajo hemos logrado hacer algunos acuerdos y algunas reuniones y vamos a estar trabajando con ellos parte de este año y bueno, con perspectivas para el año que viene. Y es un grupo que está centrado o enfocado en todo lo que tiene que ver con herramientas de intervención territorial, de la línea de Freire y creemos que es muy pertinente para Comodoro poder tener esta experiencia. ¿A quién va a estar destinado este curso? La actividad está destinada a público en general, a docentes, a estudiantes de institutos de formación docentes, a uniones vecinales, a bibliotecas populares, a trabajadores sociales, a todas las personas que de una u otra manera trabajamos diariamente en la realidad de esta localidad y que creemos que es importante seguir transformándola. Bueno, mañana vamos a estar proyectando un documental a las 17.30 que se llama Uso mis manos, uso mis ideas. La idea es un poco mostrar una experiencia de educación popular que se dio en la provincia de Neuquén en la época del 70 y la idea es también ver este documental como para empezar a conocer qué es la educación popular y cuáles son las propuestas que se traen en vistas de hacer dos encuentros que vamos a hacer en agosto y septiembre con este colectivo Pañuelos en Rebeldía que les comentábamos y que se van a enfocar en los conceptos básicos, digamos, de la educación popular y de herramientas para la intervención en el territorio. Así que mañana vamos a estar largando ese documental y contando un poco la propuesta y haciendo la preinscripción para los encuentros de agosto y septiembre. ¿La carrera o el curso, mejor dicho, comenzaría en 2019, es así? Claro, la idea es que se vaya conociendo la propuesta como para en 2019 comenzar un proceso de formación más continuo, que dura dos años, en el cual una vez por mes va a estar viniendo este equipo de Pañuelos en Rebeldía para tratar distintas temáticas que tengan que ver con nuestra localidad desde las herramientas de la educación popular.